¡Puzo! Ay, hijo de tu puta madre, me asisté porque escuché a alguien correr en el dramio Eh, Discord? A ver, aquí no, esto tengo que ponerle aquí no Uy, pobre Yung Ok, 32 manzanas normales, chat creo que está bien, esto podemos hacerlo palos Y creo que voy a ir al nether otra vez a traer más oro, eh, porque veo que hace falta, la verdad Ah, yo le perdí todo, máquina Ah, sí vi el clip A ver, espérate, lo muestro, espérate, lo muestro, que es muy divertido Mira esta hormiga de mierda Ya mira, aquí está Esto fue ayer, ¿no? Porque hice horas restantes, 16 Sí, 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 fue ayer, fue ayer Fue ayer con Kendo, de hecho fue por culpa de Kendo ¿Por qué? Le eché la culpa Es que él me llevó ahí pegando esa dungeon, me dijo por acá en los bordes de haber cosas Y me subí hasta el más arriba, ves, por buscando cosas, tío Y no había nada Pero Kendo se encuentra, sí Bueno, encontró uno nomás Pero de ahí ya no encontró más Oh, veo cofres allá, chat ¿Dónde es allá? Chat, qué extraño, siento que falta comidita Es que tenías el Q en la mano, pero cambiaste al 2, ¿no? Sí, porque no confié, no confié en mi waterdrop, te soy sincero A último momento dije, a lo mejor no la juego porque va a quedar como estúpido Y mejor tiro enderpearl Y así ya me aseguro Ah, o sea, que en la 2 tienes enderpearl siempre Ajá, siempre tengo la enderpearl Pero el problema es que por lo general yo cambio mis... O sea, no sé por qué razón Pero últimamente, por ejemplo, para tener el pico en vez de tenerlo en mi hotbar Pues me lo pongo cuando lo uso nomás Entonces por eso lo paro cambiando, tipo Pero ya no voy a hacer eso ya porque Al menos con la enderpearl no Bueno, ya aprendiste ya Chat, imagina que este cofre a la mierda me tiró wither Chat, tío, un streamer chileno que a cada rato le dicen Trae moto, otro bot Chat, imagina que este cofre a la mierda me tiró wither Chat, tío, un streamer chileno que a cada rato le dicen Trae moto, otro bot A la mierda Ah, me está pegando ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No mucho, la verdad Te acabo de perder un tótem de la manera... ¿Has perdido un tótem? No, perdí mi tótem No me la contés Ay, no me lo puedo creer ¿Cómo no lo vi? No lo vi porque eso ¿Qué te pegó? He gastado... Oh, qué mierda Me duele haber gastado mi tótem bueno, hermano O sea, el que te da dos coras Lo perseguí para matarlo Ah, así aparecen piglins de los espectrales, estas huevadas Con hacha de neerite Duxo, si ves un piglin, no te confíes, ¿ah? Estos sí bajan un huevo, creo A ver, pero voy a matar a uno, chat, para ver cuánto baja ya No, no, no A la mierda ¿Cuánto huevo tienen? A ver A la mierda, Duxo What the fuck Duxo Ah Eh, ya no me río tanto, mano Activo un tótem Ok, si ves... Si ves un piglin, corre, mano Estamos de repente Ejos, hermano Pero, o sea, aquí te... ¿Pero a ti qué te pegó? ¿Fue un piglin? No, no, no Me pegó el oscurito, pues El esqueleto oscuro O sea, el tuyo sí está más pendejo, eh Mató un nuevo mob, al menos Pero es que no lo vi, hermano No lo vi O sea, el que pasa que me metió la radiación Y obviamente la radiación te hace daño Y yo estaba esperando normal A ver cuánto me quitaba Y de la nada, de atrás Me estaba pegando otro O sea, yo había matado ya al que me había pegado ¿Racismo? Pero me la metió por atrás el otro Y bueno, yo no me di cuenta, ¿sabes? No vi Igual lo bueno que me di cuenta Y también cambié el totem ¿Sabes lo peor? Que ese clip lo van a poner seguro en eso de Aquí no pierdo el totem La forma más estúpida Sí, seguro Ay, fue el férreo Qué mierda Sí, algún día iba a pasar, la verdad Algún día teníamos que perder ese totem Sí, pero no de la manera que lo hemos hecho Yo esperaba en un evento, algo así Hubiera sido genial Ah, mira la música Cállate un rato Pude haber muerto, huevón What the fuck? Re tenso Hubiera sido una muerte muy lamentable, hermano Eso es lo peor de todo En el día de chill de los admins Sí, en un día de chill, amigo Morir de la manera más estúpida Se hubieran burlado todos ¿Sabes? Todos me hubieran dicho Debería haber hecho esto ¿Cómo no lo vio? En verdad en cualquier muerte te dicen Yo hubiera hecho esto y sacado el water drop Y tenerme la poción Y después hubiera puesto creativo para volar Dos repros en los comentarios Y luego mataba anoche con la mirada Dos en los de las muertes Algunas sí son bien pendejas Y ya te creo Hubiera tirado enderpearl mejor Pero hay otros que dicen Yo hubiera hecho tal, 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 tal Ya, mano, ya Que no teniendo en cuenta Que también la tensión Claro El día del evento Estaba nerviosazo, huevón No, más el primer evento El de las arañas Yo estaba temblando Fuera de jodas Cuando inició Y estaba Porque tenía frío Ajá En este del cielo Yo estaba un poco más confiado La verdad Es mejor ser O sea, no try her Como para que la gente Tenga menos expectativa de ti Ponte si muere Farfa Él también tendrá una presión De hacer buenas jugadas y tal Porque si muere De forma estúpida dirán Farfa, ¿qué te pasó? No sé qué le dirán Sí, también Es mejor tener menos expectativa Ah, es una nutria Me asustó Me asustaste Pensé que era un mob Viniendo a mí ¿Qué pasa nutria? Eh, ¿me puedes dar un tótem férreo? Acabo de perder uno así De tranquis Nadie se va a enterar De hecho, no estoy en stream Te va, Neagor Eh, te veo Oh, chaval Va a estar imposible Para esta mierda Claro, la otra opción Es ponerlo en mi otra mano Pero el tótem Peligroso Hola ¿Qué pasó? La experiencia viene muy rápido Amigo, ¿cómo hago para que no Agarre la experiencia tan rápido? Increíble Te quería ganar A la mierda ¿Qué carajo aquí no? ¿Qué? Ya es de noche ¿Cuántos días habrán pasado? No, en la vida real, pendejo Son las 6 Y ya está de noche Es tarde, es tarde Es lo que pasa con César En Extensible Ay, ya no quiero La plata Recuerda la motivación El dinero, el dinero Dinero, dinero, dinero Gua, así 1, 2, 3, está Tengo 1, 2, 3, 4, 5 Eh Casi 6 Recibieron la bendición De furrificación Por estar en el chat Ahora todos somos furros Ovan en ese huevo Huevas Hola, huevas Hola ¿Cómo vergas Es una manzana dorada? Eh... ¿Con pepitas? No, con lingotes Con lingotes ¿Con lingotes? Estás huevón ¿Tan caro? Pepitas era con versiones antiguas ¿Ahorita ya no es así? ¿Qué caro? ¿No estás seguro? La sandía dorada No sé si con lingotes ¿Con lingotes? ¿Con lingotes? Ay, aquí no te voy a enseñar Lo que es ser Real conocedor de Minecraft ¿Ves? Con pepitas Soy huevonazo ¿Qué hablas? Con pepitas Lo acaba de hacer el crafteo Lo tengo frente a mis ojos ¿Cómo va a ser con lingotes? Con lingotes ¿Qué? Es con pepitas Ay, aquí no Ay, Duxo No sé qué dijiste el otro día Dijiste... No sé, a mí ni me acuerdo Encantamiento No sé qué encantamiento Te inventaste también aquí Cada día te me caes Es de verdad, Duxo What the fuck Aquí no Lo estoy haciendo Qué tírculo Como la mula Así es, a mi abuela Acabo de hacer manzanas Con lingotes, hermano Ahorita Y la zanahoria Petarao Ay, acá Ah, la zanahoria No manzana Y sí Ay, yo te escuché manzana ¿Cómo se hace manzana? No, estás escuchando mal, hermano Tienes que escuchar bien también Me están diciendo que dije manzana Y no es una oja ¿Sabes? What the fuck No, chat ¿Qué les pasa? What the fuck No Chat, tienen que también arreglar sus oídos Que están mal ya Ok, esperen Quiero ver un clip de ustedes Que perdieron totem Vengo en un minuto Verga Se va a burlar Se va a burlar Lo peor es que Duxo Va a ver el clip del otro día O sea, el tuyo del otro día Sí, el de Fan del Death Lo subió el del otro día Bien desactualizado ese men ¿Cómo están muchachos? No te atrevas a reírte No te atrevas a reírte Ni te atrevas Porque te sacamos ¿A reírme de qué? Los trapitos ¿Y sabes qué es lo peor? El locochón Que Duxo Activó dos totems ¿Has visto uno nomás? Qué lazo Qué girasazo Me siento o me la como ¿Qué hago? ¿Cómo? Cometela Cometela Ah, esta es la casa de Mictia Es que fue el cumpleaños de Mictia Le pusieron una silla y una torta Ahorita mismo te escupen y te mueres Ponte nederite ¿Pero de qué? Ah, de este ¿Las nutres te dieron la rueda de la tara? Eh, no, no De hecho hoy día le amo Es que ayer fue su descanso Entonces hoy día les tenemos que decir Nutrias No sé por dónde empezar ¿Qué hago? ¿A quién le robo primero? ¿Un Duxo? A ver, voy arriba Oh, ya me robaste Conchato De hecho, me has hecho recordar Tú me robaste el arco, ¿no? ¿O no? No, ese es mi arco Ese no es Ay, joder ¿Tú ves? No mames Tengo tres arcos Poder, cinco, infinidad Y fuego, hermano Y me viene Tengo tres ¿Qué pasa? Tiene tres y te reclama de una Tiene tres y te reclama de una ¿Sabes qué, locochón? ¿Sabes qué, locochón? Yo nomás Yo nomás Yo te lo regalo, locochón Solamente que Tienes que pedir permiso, locochón Yo te lo podía regalar, hermano No entiendo por qué caer al robo Eh, hola, amigos ¿Qué pasa? Me acaba de caer un hacha Nice Ah, esos son de los villayers Ten cuidado, eso te mata de una Lo matan ahora Si lo matan ahorita Me cago de risa ¿Pero que estás afuera? No, estoy acá Afrente de ti, Akino ¿Qué pasa? Ven Me cago de caer de eso Y yo tomo uno para el otro ¿Y te bajó? ¿Cuánto te bajó? Me quedé a uno ¿Qué es eso? ¿Ahora fue? Sí, me quedé Sí, no sé qué pasó Es un hacha de ¿Cuánto lo puedes agarrar? De villayers Es un hacha de villayer Oh, ahí revivió Juan A ver, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre La nutria La nueva nutria que habla Hay que llegar de forma épica ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Buenas tardes Mi nombre es Juan Soy una nutria Y estoy aquí para ayudar Es la nutria que le hacen bullying No ¿Por qué? ¿Por qué tengo lentes estúpidas? Siento que a esta nutria Le meten la cabeza al water, hermano No sé, me da la sensación Mis amigos nutrias Me tratan muy bien ¿Por qué su cole es más rara Que las otras? ¿Cómo se llaman tus amigos nutrias? Siempre me ha dado curiosidad ¿Cómo se llaman? ¿Y a ti qué te pasó? Ya, con su carta A ver, a ver, a ver ¿Me discriminaron? Ah, pues sí ¿Quién usa Pac-Man, hermano? What the fuck Me acabas de decir que ya no Que ya no me pueden dar Lo de natalán ¿Por qué, por qué? Porque no, así me han dicho Lo siento Yo no puedo muy darte eso Sorry Uy, ya fue Ala, mira Tres deditas Mira, mira, mira Stylos, Stylos Duxo, mira, mira, mira Un nuevo totem Oh, totem de nutria Con algo blanco Con algo blanco Con algo blanco Pero no sabemos Qué es esto todavía Recolector de almas Eh, Rubi Oh, tienes, tienes, tienes Y tengo una arpechera Que te puedo dar Uh, nice, nice, nice Pero ten cuidado ¿Cómo estás, Rubi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Está peligroso Oye, no tienes cosas para arriesgables Que le puedas dar Onichan Soy una mujer No, deja de ir a Onichan Mira, 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 mira Toma A ver En mi casa Bueno, no lo culpes Acaba de revivir también Tengo una arpechera para ti, loco, Chonito Nice, nice El protector de alma Es algo, no es de Minecraft No, ya no tiene tótem De hecho, estaría sub de huevos A ti le va a dar tótem Imagínate Las plantas no te acerques Toma, Ari Para ti Eh, hola, verga Rubi, guata Uh, dale No, Rubi Te pasaste ¿Cómo conseguiste otros? Si consiguen otro Pues Ahí me Yo también quiero que me regalen A la madre Me dieron tótem ¿Tótem de 100%? Eh, Rubi me dio tótem Uy, uy, uy Maten, 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 matenlo, matenlo, matenlo Yo no voy a enfrentarlo Pero el que no tenga miedo Ah, que no lasca ¿Qué le pasa, guau? Te haré chill Mano, se escucha bien raro tu perspectiva Sin ver lo que está pasando, ¿eh? Me dieron tótem, loco Estoy feliz ¿Qué pasa? ¿Pero quién te dio? Ah, Rubi ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos enemigos? ¿Por qué somos enemigos aquí? ¿Por qué pasa? Ah, está bien, está bien ¿Qué pasa aquí, no? No, pues está bien, está bien que te... A ver Prepárate Porque este hijo... ¿Rubi? ¿De dónde? Ah, son de Keating, ¿no? Le está dando a loco chabón Ay, qué mala inversión Digo, qué buena inversión Sí, que dejen de darle cosas a loco chabón No mames Eh, Duxo, prepárate Porque este viernes de la jungla No, sí, prepárate Fuera de juego, prepárate Eh, vamos a ir a... O sea, ni bien salga lo del esto Tenemos que ir con los tryhards Pues para poder ahí apoyarnos Si íbamos tarde No ¿Cómo? ¿Puedo ir con ustedes, por favor? Qué chistoso te cuento ¡Bruh, eh! ¡Estoy aburrido! Sigue gritando, sí Así te hago caso Encontré mi hacha Soy el hombre más feliz del mundo Oigan, amigos ¿Ustedes están felices de que haya vuelto? Gracias por responder Ya me quedó, ya me quedó clarísimo Sí, mano ¿Cómo que no? Otra vez afanear palos Está bien Así es la vida Libros, armadura Note que muchos quisieran tener La posición que tienes tú hoy día Oye, Kino, una pregunta Así de casualidad Solo de casualidad No es para que te molestes, ¿ah? ¿Qué? De casualidad tienes dos picos O sea, uno tuyo Y otro que a lo mejor Hay que desagarrado ¿Qué es el conchesuma Que está gastando al aldeano, ah? De enderpearlas Y de exoneras gradas ¿Qué es? Es lo mismo que... Es el locochompe Viene y ya está gastando todavía ¿Para qué quieres el pico, locochompe? Para irme por medirte Ya, pero si mueres Pones F3 para recuperar el pico, dale Antes de morir Pon F3, locochom, ¿ah? No te... Ay, coxa Dale, dale ¿Este es tuyo o este es mío? Este es mío Te lo acabo de dar Locochom, escúchame, escúchame, locochom Espera, 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 locochom Ven, 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 ven Hay hormigas que te queman infinitamente, ¿ah? En el level Ah, ya, me llevo, me llevo entonces Llévate una poción de resistencia Una Toma, locochompe, toma, toma ¿Te fuiste ya? Eh... No Tengo resistencia al fuego abajo A ver, mira, mira si tienes ahí abajo Hay una hormiga, una hormiga Me asusté, carajo, me asusté ¿Vas a ir al nether, locochom? ¿Tú quieres morir? Ese vos se quiere morir Me asusté, loco ¿Para qué quieres una hormiga? Digo, ¿para qué quieres netherir? Si ya tienes los dos que dices Claro ¿Para qué quieres? ¿Para tu huevo, no? Dime, dime, dime ¿Para qué quieres? Ah, para... No, para... Ahí están, dice ¿Dónde? ¿Cómo que ahí? Ciegazo Oye, no me molesten, chat ¿Dónde están? ¿Para qué, locochom? A ver, ya tengo todo, ¿no? Está bien Ya no, ya no quiero ir ya Toma Ya, si no vayas Gracias, gracias, gracias No, hombre Oh, eso es el Micti El Micti todavía no muere, ¿no? No, locochom No, locochom Piensa que todos son igual a él ¡A la! ¡A la! Ya, ya, ya ¡Se lo dijo, se lo dijo! Ya, ya, ya Está bien Lo peor es que Micti así murió Y la revivieron al día Sí, la revivieron al día Es cuando tienes amigos pros La musculosa es más... Rubí puede morir ahorita que está... Rubí no muere Rubí sí sabe jugar No, no muere Rubí... Ah, por Phantom Dile por Phantom Nomás para decirte que tengas cuidado Dile Phantom Si no ha dormido, Phantoms ¿Has dormido, no, Rubí? Entonces, ¿para qué? Rubí tiene una casa muy bonita, la verdad, ¿eh? ¡Ay, miren esos pollitos! Sí, Rubí... Super Lo, Rubí... Oye, qué linda casa, loco, la verdad Sinceramente, qué bonita casa Estoy viendo una Notch Qué bonita que me está mirando aquí, ¿eh? Una Notch en un cofre No, en un cuadro ¿What? Sí, en la casa de Rubí Bueno, refrigerador, ¿no? Acá Ahí Uy, está mal, sale mi nombre, weón ¡Ey! Pasa, 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 pasa ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué bonita cosa Estoy en disco, ¿por qué me lo hace así? ¡Hala! ¡Qué piola! Mira, tiene comida, de verdad ¡What the fuck! Oye, pero cuando tenga hambre voy a venir acá, un Hay que llevar un barco, Dux Hay que llevar un barco Y... Y ya, ¿no? Ni cagando, yo un barco No servizaba Pues sí Qué divertido Qué bueno que ustedes se van a divertir, la verdad Es que no creo que nos diviertamos De hecho, puede que moramos Si morimos, loco, chón Le dejo todo a Capigot Sí, por dos Si me muero Todos mis bienes Y todas estas tierras Son de Capigot ¿Pones otro? ¿Pero cochetina de torte? Eh, sí Pero no, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo No, no tengo Trabajo arduo hacer, amigo Qué bueno, qué bueno que le dio Pero si tú, de casualidad Ya Deja de dar, loble Se acabó la mamá Kendo Ahora es Aquino mamá, ¿vale? Es mamá Aquino Es mamá Aquino Es mamá Aquino No lo había pensado No lo había pensado Te lo juro que no lo había pensado De hecho, Dios Eh... Quería hacer algo De hecho, ¿sabían que yo tengo un portal ilegal al cielo? ¿Cómo? Sí Es que, mira Es que... ¿Puedes hablar directamente con Dios? Hola, hola Hola ¿Qué? Estoy joya, hermano Estoy joya Ay, me acabo de traumar ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Rubí hizo ruido como de algo oxidado, güey ¿Qué mierda? ¿Qué? Hizo ruido como de puerta abriéndose así Ah, pues está ahí arriba Mierdas Ay, eh De verdad Me asusté un huevo, güey Pensé que Habían puesto un huevo, güey Rubí 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 Y Perri Y el Golem Ok, voy al casino Hola ¿Qué vas a apostar? Te van a votar, güey Te van a votar escupiéndote, amigo No tienes nada para apostar Como apuestes tu tótem Que le regaló Rubí Me cago de risas No tienes nada para... ¿Qué es eso? Muchas gracias No apuestes tu tótem Así te hagan presión social, ¿ah? Eh... Ellos... Ellos solo apuestan... Apuestan con tótem Manzanas de noche Y manzanas normales No apuestan nada barato ellos, ¿ah? Sí Tengo gaps No, pero me voy a la montaña Voy a hacerme la... Es que no sé qué hacer, hermano Ya, Duxo Entonces, escúchame Busca en los cofres Tinta oscura Ay... Espérate, ahorita sale la roulette Y vamos a la misión, Duxo Y morimos Y ya no te tienes que conectar más ¿Qué timing? Te reíste Y justo canjearon risas de ardilla Van a presenciar La mejor obra de arte Nunca antes vista ¿Cómo? Mírame ¿Qué es que te enseña? Enséñame ¡El señor del ano! Oh, estas cosas las que se dan En mis épocas, huevón Ah, pero creo que no puedo usar mi... Esto, porque... ¿Por qué? Por una whatsapp Porque ya le encanté mi escudito Del Capitán América ¿Tal en base? Mira, Duxo Mira, Duxo Mira, Duxo A ver Enséñame Enséñame Yo lo admiraba Su mente Su cuerpo Mira mi escudo Mira mi escudo ¿Cómo los uno, chat? En el yunque, ¿no? ¿What? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué está encantado? No No puedo Es en tu inventario, dice Ah Oh Mira, Duxo A ver Ay, ¿qué le pasó a mi Among Us, huevón? Se hizo re deforme Estaba bien bonito en el estandarte ¿Qué es una tripa eso? Es un Among Us Hola muchachos Hola, Kino ¿Cómo estás? Hola, Kino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El verde Ok, arrancamos Primer color Eliminado En 3 2 1 Amarillo No Ay, la puta madre Ya, ya Bye Vamos Verga 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 Segundo Val, segundo Cuarto Totem Digo, cuarto ¿Cómo? Color Color, color Color Eliminado Arca, quítate de ahí Verga mi rey Gracias 1 1 ¡No! ¡Se lo pierdo! ¡Se lo enfocaron, chico! ¡Están un piso de borde! A mí no me dejaron apostar No, no me dejaron No me dejaron ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Yo, bro, yo perdí Dale, dale, dale A ver Yo soy humilde, hermano ¡No! 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 ¡Siguiendo! ¡Siguimos más! ¡No! 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 Ok, la de el rosa Yo soy de la cia El antiproxy 3K Se unió a la manada ¡Tien! ¡Nueve! 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 Espera, espera, hay que hacer una micropuesta ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Na! ¡Hora! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Mi nombre es Juan Soy una nutre y vengo a ayudarles a cualquier cosa Si tenéis una queja pueden dejarme en el libro Gracias ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! Hacemos patitos Hacemos una mogus Este de acá Este de acá Este de acá es una mogus Mira mi escudo, mira mi escudo, este es Deadpool Es Deadpool, a la verga, es cierto What the fuck Y esta tripa del escudo de mi compañero es una Among Us Oye, pero creo que mi favorito Es el Deadpool, está verguísima Así es, así es Es con las manos Cuatro manzanitas de oro, eh Ya nos pidieron eso, de hecho Ya nos pidieron eso Podemos hacer lo que tú quieras, te podemos dar verga también si quieres Yo con una verga Cinco manzanas de oro es el precio, cinco manzanas Y hablando de manzanas de oro Ah, les puedo dar un regalo Mira, este es para Rubí Ah, es un taco Porque tu casa es bonita Cuida ese taco, espérame No te da nada, ¿verdad? Porque si di algo que te da poderes Me van a matar Te vas a sacrificar, Gardilla Ok, y para los demás Sandía Eh, pero mi escudito Yo tengo un regalo para ti, Juan Los escuditos del Deadpool Pero no le digas a nadie que te lo di Ven, 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 ven ¿Más coca? Es la mejor que hay Mira el nombre Mira el nombre Se rompió Mi taco desapareció Mi taco desapareció Ya viste el nombre, Juan ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¡A la verga, la verga, la verga! ¿What the fuck? Se directó ¿Qué tan grande puedes hacerte? ¿Qué tan grande puedes hacerte? A la verga, pero estoy bien loco, la neta Una foto, una foto con el equipo peruano ¿Sabías que es el equipo peruano? Yo no soy peruana, ¿eh? Rubí no es peruana Y creo que Kendo tampoco, ¿no? No, yo no soy peruano Ya han sido nacionalizados los dos como peruanos Felicidades, Rubí y Kendo Son peruanos ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, Juan? Bueno, Pablo, premio castigo ¿Por qué Rubí dijo no? Sí, sí, lo dicen con asco Es un poco racista, la verdad ¿Dónde está el DP, Locochón? Está que pide el DP ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Chón! Oigan, escuchen ¿Qué hay para hacer tótem? ¿Qué pasó? ¿Me venderías un tótem? No Ah, pues sí No ayudamos a gente pendeja acá, la verdad Para nivel 10 es polvo de piedra Para polvo es Splash Y para Redstone hacerla que dure más Ok Recolector de almas Se usa para almacenar las almas obtenidas en el cielo 0 de 64 Me crafté 10, por si acaso Y luego un recolector de armas llena Se usa para un tótem de nutre Y luego un recolector de almas ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, ¿se van a ir? ¿Aquí no? Hola, Rubi Sí, pero pues aún no dicen Giran roleta ni anuncian nada Ah, ok, ok Ya veo Yo también voy a ir Quiero jugar porque estoy aburrido acá Pero no tienes la espada, ¿no? Eh, no Pero más que nada voy a lutear Por los cofres Sí, pero tienes que defenderlo Va a estar fácil ir a los cofres Lo más bien No se matan con otra espada Esos tíos, ¿no? No se matan con la espada Ni con arco No puedes poner bloque No funciona el enderpearl Sí, solo es a melee Y el único bloque que se puede poner Es el ender chest Y aquí es ¿Qué tan lejos se fue, Fer? Eh, sí está lejito, la verdad ¿Está acá ahí en el cielo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes, señor Aquí no me presento Mi nombre es Juan Y es la papu nutre Estamos aquí para ayudarle En cualquier cosa que necesite Gracias Eh, puede ir al cielo ya ¿Cómo? ¿Puede ir al cielo? Mátalo, dice Quiere que... Quiere morir ¿Quiere que lo mate, señor? No, quiere ir al cielo De forma presencial Sí, hay que ir Me parece bien ¿Qué es ese lugar? Acompáñanos Primero que nada Quiero decirte Que soy un gran admirador tuyo Ok A ver, ¿de qué me conoces? ¿De qué franquicias? Eh, tú apareces en Infinity War, ¿no? Exacto Mira, nosotros aquí adoramos a... Bueno, le rendimos un homenaje A algunas personas que han fallecido ¿Podrías, por favor, acompañarnos A rendir el homenaje? Simplemente tienes que ponerte aquí Y rezar muy intenso Así Ok Pero está Duxo, acá Me pongo a rezar acá Duxo, ¿te puedes quitar, por favor? Ponte así Pregado a listo Ajá, sí, sí Mirando el cartel ¿What the fuck? Ahora que ya estás aquí Quiero decirte que es un gran placer Tenerte aquí Como te repito Soy un gran fan tuyo Acompáñame, por favor No, no va a funcionar Estaba probando nada más cositas Aquí es, ¿verdad, Papu Nutria? Por favor, acompáñanos por aquí ¿What the fuck? ¿Qué es eso? A ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Quiero ver, quiero ver ¿Qué es? Es aquí, es aquí, perdón Es acá Dale, salta Me meto ¡A la mierda! Bienvenido a la dimensión, espejo ¿Puedo construir acá? No, ¿no? Bueno ¿What the fuck? Kendo, no te metes ¿Cómo te metiste? No sé, no sé ni cómo me metí Kendo, yo sé el truco Esto es como la casa de los espejos Tienes que mirar adelante y caminar hacia atrás Así siempre se hace, ¿verdad? Vale, mata esa cosa de ahí La mato yo, la mato yo Para que no muera Aquí no Desde cuando nos metimos tanta ¡Ay, me muero, me muero, me muero! ¿Qué es chiquitito? Aquí no ¿What the fuck? ¿Tú chiquitito? ¿Ah, me ves chiquito? A ver ¿Eres chiquito, güey? Y no soy gigante ¿What? Tú sal, tú sal, tú sal, tú sal Sal de la casa Veanme, aquí estoy chiquito ¡Es verdad! Tú siempre eres chiquito, Juan ¿What the fuck? Pero ahora estoy mal, chiquito Tienen que entregar su papualma a Geotliflán ¿A quién? Repítelo, por favor No entiendes ¿Geotliflán es la construcción de geo? Bueno, de geo, ¿de alto? Vámonos, vámonos ¡Ay, ay, ay! No, no, no No se pueden ir sin dar su papualma Es parte del trato Nutria, Nutria Ven, 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 ven Ven grande, a ver O sea, entra por la puerta ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! What the fuck? Eh, Papu Nutria, vámonos Y que ellos se queden aquí Por no dar su alma No, no, no ¿Pero cómo, cómo, cómo doy mi papualma? ¿Cómo damos el alma? Tendríamos que ir a Geotliflán Y ustedes tendrían que hacer un culto En el cual perderían su alma Y unas cuantas deditas La verdad es que sí, ¿eh? Pero muy poca gente lo sabe Piensan que un caballo o algo así Ajá ¿What the fuck? ¿Qué pasó? No, aquí no, no Aquí no lo quiero Nos van a sacar la alma, güey No, no, a ver Pero... Me salí, me salí, me salí, me salí Corre, 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 corre No, no, no Nada de correr ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan? Yo no me... Necesitamos su papualma Ok, ¿regresamos con deditos, pues? No, no, no Soy hombre de palabra Queremos pagar su carne Ah, ya, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto? 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 Más fuerte Gracias, Rubí Gracias, Rubí En esa dimensión Tenemos que matar Para poder, este... Ir a... O sea, recolectar almas Cuando tengamos 64 Con el recolector de almas Sale un tótem Nos dan un tótem Y esa probablemente Va a ser la ruleta de ahorita La mesa de ahorita Oiga, pero ya Hay modo que hacerlo aquí ¿No los podemos recolectar aquí? ¿En la tierra? Pues sí, al tanto de la noche Tengo la mesa De un cambio de flor Una vez completado el reto Dirígito a la montaña Para... Dicen que... Amigos, ¿ya están en el esto o no? Eh, sí, vamos a ir con que andar Dicen que para matarlo Literalmente lo tenemos que matar Con la rosa, dice ¿Viste el chalo que dicen? Que no suelta las almas Y están diciendo Lo tienen que matar con la flor Tienes que tenerlo En la mano secundaria No jodas Uy, espérate Kendo, ¿tiene una en la mano o Kendo, ah? Pues si tú se la prestaste Que te dé la suya al menos Pues porque tú le diste Tiene una en la mano, por Dios Una sola cuchara Consiguen al recolector de almas Equípense con este Me hacía para obtener esas almas Y fabricó una cuchara de resurrección Pero nomás es una cuchara Están matando acá Están matando acá ¿Veis en ayuda? ¿Pide este peduzo? ¿Cómo hacemos? Ah, no, pero Mira, acá es un portal ¿Ves? Ahí sí es un portal ¿Ah, sí? Toro, 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 toro Aguas, 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 aguas Aguas Quiero matar a uno Para ver si cuenta Toro, 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 toro Y pipi Uy, cuidado Tengo este bloque Tengo este bloque que te puede gustar para cerrar Declausurado por mientras Así para que se vea como apocalíptico No te gusta, ¿verdad? Déjalo aquí todo Te dije, te dije, te dije que se tiene que cerrar Rubi, ¿dónde estás? Rubi Rubi No, Rubi No, Rubi No, Rubi Rubi, Rubi No Ves, tienes que cruzar para matarlos ¿Qué? ¿Hasbing no estaba acá? Hasbing, vente, vente Te viene un toro, güey Aguas Se lo chuparon ¡Oh, la verga! Aferro Esto, esto Morí Aguas, aguas, aguas No ¿Qué dicen, amigos? ¿Avanzamos o no avanzamos? Vale, me voy a tirar Uno Ok Ok, tengo uno Sí funciona Tepe, tepe, tepe Tepe, tepe, tepe A la mierda, ok A la mierda, está muy complicado Llego, 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 llego acá en tu tepe Ay, ¿estás bien? Tenemos que ayudar a Ferro Ni modo que no lo ayudemos O sea, yo voy a salir Pero tienen que venir por los cosas de Hasbro Que no tengo para llevarme todo Sí, estamos dormiendo Ocupamos un Ender Chess A ver, tal vez sí, tal vez sí puedo A ver, me puedo llevar lo importante Y dejar las cosas que valgan Lo importante, sí La verdad es que yo estoy dando lagazos Esto 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 No, no, lagazos de Internet Un blaze De internet Aguas Uy Uy, Marge lo tepearon A Marge, creo Esto lo tiro Es que los blazes son lo peligroso No, los razes son lo peligroso Ah, también Esto los mató Nos tepearon Nos tepearon a la muerte Vienen, vienen, vienen Vienen la de Dios, loco Creo que me muero, amigos Creo que me muero No Ay Puxo, me asustaste, weón Oh Pues no te instaquilea Te baja un huevo Pero no te mata A la mierda Casi popeo, weón De una me bajó poco Y en la segunda me bajó toda la vida Está chiquiendo Tiene la recompensa Que recibe la nuestra Tengo que tener esta bobada acá Me da un miedo Ponte el escudo En vez del arco Dicen Esto es buena La verdad, ¿no? El arco no es muy buena Ahora que lo piensas Esto es muy buena Llegó una nutria Llegó una nutria Llegó una nutria Papo, no te recomiendo Que rushen Hasta que Llegan una zona más safe Para permear Sí, sí, eso es lo que estaba diciendo ¿Puedes poner nutria Para acá poner bloques o algo así? Intenten aquí Se puede, se puede acá Poner el shulker, ¿ah? A ver, intenten poner un bloque Primero Pero no necesito el shulker Si el shulker no tiene nada Tiene la shorus No, 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 no Mis cosas no me las han dado O sea, el shulker No se puede, no se puede nutria La fruta no significa nada Ah, ya se puede, ya se puede Yo voy 16 también Ok, sí está bastante OP La verdad Sí está bastante OP Lo que han dado Les voy a decir algo Que yo estoy ya en el castillo Eh, si llegáis a Si llegáis Si llegáis al ¿A la cima? Si pasáis el camino Ya es todo O sea, no hay mobs ¿En serio? Ah, de verdad Pero si no hay mobs Tampoco sirve Ah, sí hay No, pero adentro pues O sea, corremos Vamos a matar dentro del castillo Que hay más seguro Pero ya se nos acabó Las pociones de velocidad No, no, no Para mí va a ser como Mucho más simple irnos Sí, irnos, sí O sea, pero irnos a A farmear allá el coso Ah Ey, tengo caída lenta ¿Quieren o no quieren caída lenta? Listo, vamos, dale Sí, sí, tirala Ya, acá Venga, venga Venga, venga Venga, al medio ¿Ya? ¿Tiro? ¿Tiro? Tiro Tira, tira, tira Ya, si nadie más quiere Ya, ya está Vamos Ya, no se vuelvan Ya no se vuelvan Ya con todo Vamos, vamos, vamos Vamos Ya, de una, de una Confianza, confianza Confianza Vamos Vamos Corren, corren No peguen ahí No peguen ahí Corren, corren, corren Ya pasamos, ya pasamos Ya pasamos, ya pasamos Miren a la zona de Maracana Miren a la zona de Maracana Ya está Si lo miras Ya, ya, ya Está tranquilo todo Está tranquilo Eso está muy safe No era para tanto Ya, todo esto debe estar looteado No, imagínate Sí, olvidate No, eso estaba verdad Qué susto Chicos, juntos, juntos, juntos Juntos, juntos Un, dos Vamos a estar Apareció algo al fondo Apareció algo al fondo Dale, ahí empezaron a aparecer Recuerden el escudo Recuerden el escudo Recuerden el escudo ¿El escudo para qué es? Para el todo Vamos primero a la casona Y ya después ahí nos organizamos Marquis está en la casa, ¿no? En la casona esa Sí, en realidad nos prepara una cenita para recibirnos Es su casa, es su casa Man Encontré algo de good, Marquis O sea, cool Hay como ocho potis antivacíos aquí ¿Antivacío? ¿Cómo así son? Levitación poti ¡Oh, la mierda! Ok, ok, aquí empezaron a aparecer Calma, calma, calma Aquí podemos, podemos, podemos Aquí podemos, aquí podemos Acá no, acá no, acá hay que matarnos Acá hay que matarnos No se las paga acá Ah, ok, ok Cuidado, me te pegan, me te pegan ¿Dónde está Duxo? Estoy muy adelante yo Cuido el Blaze, cuido el Blaze Maten al de la espada Lo llevo que sigamos, ¿eh? No más Sigamos, sigamos, sigamos Matemos a ese Blaze Que es el único que pega y sigamos Ok, dale, ¿vamos a la casa? A la casa, a la casa, a la casa Corren, 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 corren De vuelta, de vuelta, de vuelta Corren, corren, corren ¿Estás viendo Nucle, Tupián? Me te pearon atrás, atrás Duxo, tú también Ok, hay que volver Duxo Ok Duxo, Duxo Me te pearon, me te pearon, me te pearon No sé dónde Estoy yendo, estoy yendo Estoy corriendo a la casa Nacentando Duxo, llena, 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 llena Cuidado, cuidado Uff Verga Oh, fuck Hay un montón de bichos Ok, ok, entra, entra ¿Julieta, estás dentro? Estoy casi entrando Necesito ayuda en la entrada Ok En la entrada matamos Cuidado que hay bichos con hacha nederita Y bajo un montón, eh Cuidado con los, este Bueno Muy bien Cuidado Ayuden, ayuden, ayuden Duxo, Duxo, sal, sal, sal Corre, corre, Duxo Corre, corre, Duxo En una esquinita, eh En una esquinita Sí, 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 sí Ahí cuidarnos nuestras espaldas Y ahí Spawneó un Ravaier Spawneó un Ravaier en la entrada Spawneó un Ravaier en la entrada, eh Cuidado Dale Estoy con escudo, estoy con escudo Me tepearon, me tepearon, me tepearon Me tepearon, me tepearon Nadie Corre, corre, corre Corre, corre Atrás, atrás, atrás Un Blaze, un Blaze Cuidado Dale, dale El Blaze acá no importa mucho Porque está dentro O sea, nos va a tepear aquí El Blaze era peligroso afuera Viene un Ravaier Viene un Ravaier Viene un Ravaier Viene un Ravaier Yo tanqueo, yo tanqueo Hola, Virgo Hay demasiadas cosas, gente Hay muchos Ravaiers Oh my God Salimos, salimos, salimos Salimos Se van, se van, se van Se van, se van Sí, 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 sí Creo que se fueron Porque hay tres Ravaieres Otras míos Ah, no, ya no Ya no Dale, yo sigo acá adentro Yo sigo acá adentro Dale, ¿dónde estás, Julita? ¿Dónde estás? ¿En la esquina todavía? En la misma esquinita, sí Ok Sí, soy yo, soy yo, soy yo Julita, corre, Julita, corre, corre Salgo, salgo Sí, 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 sale Está más seguro afuera Está más seguro afuera Ya está, ya está Chicos, creo que es más Sí, sí, sí Maten a ese fantasma Vamos, vamos, vamos Vamos a retirar Sí, vamos, vamos Vamos, vamos Cálmense ¿Qué? ¿Copiaron totem? Yo copiaron totem ¿Duxo? Duxo sí, Duxo sí Entiendo como Mark está solo ahí metido Fácil, dice Amigo Pasa que igual la mobcap spawnea en base a la gente Me parece Claro Y nos quedamos acá Nos quedamos acá Y... No, no, no Acá se ponen varios Acá se ponen varios Vamos a traer uno posible a donde estábamos Sí, sí, sí Aparece a ti Yo maté un huevo, pero no tenía el almas en la mano Así que llegó el pinche Sí, yo... Sí, cambia, 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 obvio Me te ayuda Duxo Me pego a mí, me pego a mí, me pego a mí Cuidado el Blaze, cuido el Blaze, cuido el Blaze Ok, matalo, está hasta aquí Me, 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 me te pego un Ravaller Ok Maté el Blaze, maté el Blaze, maté el Blaze Cuidado, cuidado, hay uno Ataric, no parece, no parece, va a matar a ese man Tengo un Ravaller encima, tengo un Ravaller encima Ok Matalo, 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 matalo Ya le di un golpe, le di un golpe, le di un golpe Llama esta tarjeta en mí Vamos, Duxo, vamos, vamos Corre, corre, Duxo, corre, corre, corre Vengan chicos, vengan, le persigue un Ravaller, no pares, no pares Hay un Ravaller ahí enfrente, Duxo, cuidado, cuidado No ven por ahí, no ven por ahí, Duxo, Duxo No, pero es que no podemos pasar, no podemos pasar Corran, 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 corran Rádialo, rádialo No, me empujan los... Eh, Juli, yo estoy contigo, estoy contigo Eh, dale, ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí Ve por ahí, ve por ahí, no te sigue Aquí, Juli, estoy bien, sigue, sigue por acá Sigue, 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 están que empujan nomás, vengan, ven ¿Vienes? Detrás está limpia, detrás está limpia, detrás está limpia Cuidado con esa espada Está bien, está bien, yo estoy con Julieta, ven, ven, ven Sigue, 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 sigue Corre, que no me te pego Vámonos a la verdad Vete, vete Ven, Julieta, ya estamos cerca, estamos cerca Ok, Julieta, solo salta, están tarjiteando a Dari, creo Dari, que estamos acá, estamos acá Cuidado con los Blazes, cuido con los Blazes, cuido con los Blazes Ay, no jodas Tanqueo el toro, tanqueo el toro No, no me está traqueando, ahí Me está pegando a mí, me está pegando a mí Me está cobalando Amigo, estoy pegando con la flora Corre, 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 corre ¿Tienes falta? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? Sí, a la mierda Falto yo, falto yo No, voy a morir acá, creo Estamos acá Estamos acá Creo que mora acá No, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Me, 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 sigue, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue, 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 entreletra A la mierda, amigos, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé, me sacaron volando Va a morir Sí, me morí, me morí Sí No, bro A la mierda, hermano No sé dónde estaba, hermano ¿Dónde estaba? No, huevón No, me sacaron volando No, huevón Si me daban mi shulker con los cuatro tótemes Todavía vivía Porque podía... No, no me dieron nunca No, nunca tampoco mi premio de la carrera, huevón ¿En serio? Yo vi que fue por buff Es que no sé, hermano Me sacaron volando bien lejos Y terminé en una nube Y no veía nada O sea, estaba en medio de una nube No, no veía absolutamente nada Yo lo vi que estaba con... Casi, casi con nosotros en la entrada Ahí estaba Pero me sacaron volando, huevón Sí No sé Reboto, amigo Madre, me van a cambiar con esta huevón Concha de su madre Concha de su madre No sé qué era eso, pero... ¿Era un ender? ¿Por qué se te pido? No sea, querida Ya le spawnearon, dice Tengo información muy valiosa Espérate, nos regresamos ya, creo, ¿no? Yo creo que ya me voy Después de la... Pero hay que lutear al demás Puede ser que lutear al demás Claro Hay que lutear a los demás Ya nos regresamos Como tiene todo ¿Me dan alguna recompensa Si reporto un bug? No, no te dan nada Yo creo que 10 notas Es el precio adecuado Vende lo que sea Va, ok, ok Dígale, Duxo, que pase clip Yo puedo ir por sus cosas Bueno, no tengo espacio Amigo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé, me sacaron volando Va a morir Sí, me morí, me morí A la mierda, hermano No sé dónde estaba, hermano ¿Dónde estaba? ¿Te te pillaron de nuevo? Ver... No, me sacaron volando ¿Qué? Bueno, hasta aquí llegué Qué triste No, ¿dónde mierda estará eso, chat? Imposible, a ver dónde está esa mierda ¿Cuándo tenés color 22? He visto el clip de Duxo Es imposible saber dónde está ¿Saben qué? Que me da miedo Eh... Ah, no, sí Ah, no, sí Ahora sí Que me... Ay... ¿Qué cosa, qué cosa? Ahora sí recibes daño Es que, claro, que no recibía daño yo ¿Por qué no recibías daño? A la verga Uy, no sé Porque estaba bugueada ¿Te salvaste, sabes? O sea... Dejá, Arik, dejá, dejá ¿Dejá, dejá? ¿Dejá, dejá, dejá? ¿Dejá, dejá, dejá? ¿Dejá, dejá, dejá, dejá? ¿Dejá, dejá, dejá, dejá ¿Viste cuando salió? Yo no sé cómo salió Porque habían dos ravers en la entrada Y dije, oh, puta madre ¿Qué hago de Yuli? A ver, igual no Ojo, eso puede pasar Y quiero animarse Y ir conmigo así O sea, dos nomás Pero todos salen de la dimensión Para que solo se generen De esos dos jugadores Les doy una antorcha Para que vaya corriendo De verdad, es muy rápido Y imposible que te den con la antorcha Ya, yo llené la flor Yo antorcha no tengo Yo maté 30 No, yo doy Yo doy una antorcha Ah, no, no Me da miedo, lo siento Es que por ahí está un toque mal Que lo hagan así Full equipo Porque es como, güey O sea Neta, ¿quién es un buen equipo? Además de los pros Me tepearon Y no tengo ni puta idea De dónde me tepearon Pero me tepearon Chicos, me acaban de tepear Y no tengo idea de dónde estoy Pueden salir un poco Para encontrarlos Escúchame En lo verde En lo verde En lo verde Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi ¿Llegaste? Sigue el camino verde Nomás hacia abajo Cuidado que yo le tengo Que tepea Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Oye, fuera de joda Con la antorcha Vamos y luteamos un huevo Se lo juro, eh O sea, me acaban de tepear A la mierda ¿Cómo, cómo? Pero es que No tenía antorcha, Duxo Ah, Papu Está bien complicado, hermano Estamos locos Vamos a correr No quieren ir con nosotros Vamos a correr al castillo Dale, escúchame Eh, ahorita hemos ido Hemos corrido Y como somos un montón de jugadores Se exponían unos bichos O sea, de verdad Es imposible Se exponían dos ravers en la puerta Entonces, si van menos Es mejor Ok, lo vamos a entrenar Nosotros tres, entonces Dale Y ustedes avisan por el chat Cómo van Si no, para meterme Ya di que eres culón, güey Ya di que eres culón Yo me metí ahorita Me metí ahorita De verdad Me metí peón Ah, ok, ok Pero entren ustedes O si quieren los acompaño Ya al pincho Pero están en llamada o cómo Sí, sí, sí A ver cómo sale Dale O sea, en llamada o disco ¿Están en el desafío O están en otra parte? Ah, ok, bajo, bajo Voy con ustedes ¿Tienen antorcha, no, chicos? Eh, antorcha olímpica Sí, papu Ok, ok, nice Ay, pero se me está Dormiendo la pata Yo digo que nos pongamos No, yo no tengo más que una Literal En todo el juego ¿Tú más que no tienes? ¿Qué cosa? No, sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Ok, guáchense Ponemos manzana de oro Normal Poción de velocidad Y volamos Y snowfalling Y el tiro, yo tiro Dale Vale, no vengáis al fondo Donde matamos al boss No hay nada Pillar las flores Y así Y ya está No hay nada, eh No, no No hay ni hay totem Chicos, ahorita Ahorita está vacío Ahorita está vacío Pero luego se empiezan a esponear De la nada Derecho, izquierda, derecha Acá hay un mago de estos Full derecha, full derecha Full derecha, full derecha No traigo la posición No traigo la posición Vamos, vamos De uña De uña pa De uña pa Vamos al castillo Con la torcha me dejaron Pero atrás, eh Nomás les aviso No, no tengo, no tengo Bueno, no hay pedo Aquí hay un cofre, güey Y lo quiero lootear No, pues no hay nada Ya igual, eh Ya está todo looteado, papu Ah, madre Eh, me caí, me caí ¿Cómo subo ahora? Eh... Con la fruta, con la fruta O no sé No tengo idea Ya empezaron a esponear aquí Ya llegué, ya llegué Corran, corran, corran Se ponieron cosas Vamos, vamos, vamos Ah, la mierda La pura entrada, güey Corran, 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 corran La poción esta de caída lenta No me gusta nada Porque te hace lento A la hora de que te empujan Vamos, aquí no Ya, tu madre Ok, ya estoy aquí, ya estoy aquí Está llegando Empieza a no esponear Hay que esperarlos, hay que esperarlos Hay que esperarlos, hay que esperarlos Uah, ya estamos Aquí no sirven las enderpearlas, ¿verdad? No, no, no No puedes construir ni nada Cuidado, Blase El rollo es... Cuidado, ah, me tepearon Mata, 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 mata Ya está A la mierda Se esponearon un huevo de bichos Ok, hay muchísimos, eh Cuidado Hasta acá, hasta acá en la esquina Hasta acá en la esquina No lo maten, eh Sí, sí, sí Tenemos que ayudar entre nosotros, eh Porque si no... Tengo que matarlo yo O solamente estar cerca Eh, tienes que matarlo tú Y tener la flor en la mano A la verga Qué putazo me metió, uy Ah, si tiene hacha de negrite Te mata de uno o de dos, eh Cuidado, hacha de negrite O espada de negrite Uy, qué asco Me metió un vergazote Espérate, esto está muy loco, eh Ya te dijimos, cabrona No pasa nada, la verga Aquí estamos de huevo Sí, igual aparecen devastadores de la nada Así que tengan cuidado Ya está, cuidado Ay, cabrón Mire, otro de vexes, cuidado Hay un devastador arriba Pan, 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 ferrusca, ferrusca Uh, no sé qué fue eso Ah, vienen dos, vienen dos, vienen dos Viene otro devastador Tengan cuidado, tengan cuidado Estoy contigo, Joss Estoy contigo, Joss Está que le siga a ti, Joss O a mí, a ver, espérate Está que te siga a ti, Joss Está que te siga a ti, Joss Ay, cabrón Vamos, Joss, vamos, vamos Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Solo, eh Estoy solo Dale, Joss Estamos que le pegamos Ya está, ya está, ya está Otro devastador, otro devastador ¿A quién le está? ¿A quién le está? Cuidado que cambia, cambia de... Cambia, cambia, eh O sea, cuando le pegas Cambia el track ¿A quién le está siguiendo? Ok, ok, ok ¿Otro toro? ¿A quién le está tarjeteando? Creo que a mí, creo que a mí Este sí que me da de target, eh De target, sí Vale, sí Solo por atrás Uy, tiene demasiada vida Sí, tanca, tanca, tanca Ahí, con ese flor, ese es flor, ese es flor Los chiquitos sí es con flor Porque esos son fáciles Miren aquí varios, vienen aquí varios Para farmear Que ven toros calen, güey Cuidado con el de la espada Ay, la hecha, el de la hecha viene Sí, sí, sí Creo que me está tarjeteando a mí, eh Ay, 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 ay Pónganse, pónganse el totem Pónganse el totem Esta, 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 lo maté, lo maté Llevo 29 Vamos a pusharle a este, a este, a este A la verga, papu Me tepearon y... Atrás viene gente, atrás viene gente Baja, baja, baja Baja un montón esos, ese pega ¿Este pega? No, ese no pega Este tepea también, el hijo de perra Ese fue el que me tepeó, güey En la casi, mi casi muerte Cinco de toros a la izquierda, eh Viene aquí un toro Me traqueó un toro, me traqueó un toro Sí, no, no, no Sí, cambia a quien le pega Viene un toro por acá, viene un toro por acá Cuidado, cuidado, cuidado Sácame, traqueé a mí, sácame, traqueé a mí Sácame, traqueé a mí Ay, 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 no, ni de perra Va, 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 va Va, 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 va Aquí como las meridonas, güey Como los 300 Pero pega Ya le llegó por atrás, güey WTF, no, no, le llegó por atrás Sácame, ya, pinche toro, ya muérete Ay, me está pegando miel, hijo de perra Se muere, se muere, se muere Denle flor, denle flor, denle flor Sí, flor, flor, flor Ya está Cuidado con el Ravailer que está ahí Uy, ahí Ya está Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ese toro por acá Cuidado, cuidado con ese toro por acá Cuidado, cuidado con el de la espada Cuidado con el de la espada Peo jardín, peo jardín, peo jardín Mátenlo, mátenlo, mátenlo Cuidado, hay un blesser en el fondo Puede te pedir a alguien Hay un, hay un, a la derecha Hay un de estos Zivoker Vamos a matar a Dere Vamos a matar a Dere Vamos a matar a Dere Vamos atrás Cuidado Estamos de chill, chad Aquí no se nos muere nadie ¿Qué le pasa, pan? Qué buen timing Me agarraron, me cholearon Vale, vale, la carne, la carne, la carne ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pótem? No me lo puedo poner Ok, bien Algo me pega atrás Cuidado, cuidado, cuidado Es el Raver, es el Raver No, Dios Dios, Dios, Dios Corre, corre, corre Lo puse, lo puse, lo puse Lo puse, lo puse Me encerró, me encerró Hola, Nutria Llegó una Nutria aquí con nosotros ¿Qué dice? Vamos para poner un Zivoker aquí, porfa Cuidado, vienen La armadura va bien Hey, Flor, Flor No puedo Viene, viene, viene Viene un Raver Viene un Raver Venga, viene por mí, viene por mí Ok Te le di un golpe Ya me tarquetea a micro Para que cambie, para que cambie Viene otro, viene otro Mátenlo rápido, mátenlo rápido A este puto ¿Quién viene, quién viene? Ah, ya lo vi Cambia, cambia A quien le pega, creo Ferro, ferro, ¿qué haces? ¿Por qué le hicieras? ¿Le vamos a pear? No, no, no ¿Ya lo van a matar o no? Sí, está, está Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro Espera Conmigo Ok, denle, denle, ferro, denle, ferro Tengo poca vida, tengo poca vida Oye la verga Yo, chico de tu puta madre Es que no, güey, ¿qué sabes? Es que no me hiciste un rapido, güey Uy, me tarqueteó a mí Dale, ¿qué sigue? Creo que al segundo que le pega Se le queda el target siempre, güey Puede ser Si te mete un verga social corriendo y ya Ven, ven, ven Le estanqueó un golpe, le estanqueó un golpe Viene por mí, viene por mí, viene por mí No, 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 viene por mí, por mí Lo juro que viene por mí, papu Lo veo, lo veo en su cara ¿Viste? Viene por mí Ahí voy, voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar Ay, si no me dio atrás de mí Esa, esa, esa Un Ravagers se ponió arriba Tengo cuidado que es verdad Arriba se ponían Ravagers, eh ¿Me estás agitiendo micro, güeyos? Creo que es a Yos No, es a Yos Le doy, le doy, le doy, le doy De chill, le doy, de chill Le doy, de chill Bueno, el Ravagers solo es no encerrarse y Y ya Y que le den los demás Sí, 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 sí Esa Se murió de caída el otro Pero también pega duro, güey Ravagers, 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 Ravagers Cuidado el Ravagers y uno C Cuidado ahí al Blaze, eh Cuidado el Blaze Sí, sí, sí Péguenle, péguenle ¿Me estás agitiendo bien? ¿Me estás agitiendo bien? Sí, sí, sí Me lo mató, me lo mató, me lo mató Me lo mató, me lo mató Espérate Tienes que seguir corriendo, me lo mató, papu Tranqui, tranqui, estoy bien Oh, nice Wow Bueno, ya te acerque Bueno, nice ¿Van a querer ir por el loot ahorita o se les hace muy psycho? No sé, la verdad A ver, me dijeron de loot, güey, yo no voy, eh Pero es que, ¿sabes qué? Luego el loot lo ponen bien escondido, güey Llevo 41, ¿ustedes? Eh, 55 ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¡Yo de su puta madre! ¡Ya muere! Ya está, ya está, ya está Viene Sprinch, Shadone, si ellos se van a venir a ayudar, se supone Igual, chicos, hay que mantenernos bien así porque Ellos van a poner un montón Porque son un montón ellos Hay que quedarnos donde estamos Y estamos bien, eh Ya se ponen por el otro lado Sí, ese fueron Eh, han respetado a tu estupido Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí Ah, no, ya cambio yo ¡Seguro! Es que cambia el target de una vez, bro Sí, cambia, cambia, cambia Sí, nomás cambia el target de una vez Deberíamos hasta de cambiarnos a Flor, ¿no? ¡Uy, uy! ¡Uy, suele! ¡Uy, suele! ¡Ah, la mierda! ¡No mames! No, no muero, no muero, no muero, no muero No jodas, ¿dónde...? ¿Se pueden pegar al puto toro que está aquí enfrente de mí, papu? En un momento se complica con los blazes de mierda Sí, sí, sí Ok, hay otro blaze que está vivo todavía, cuidado Ok, te pego, pero no quema, ya entendí ya Pues vamos, yo me voy Oh, tengo vex, tengo un vex, tengo un vex, tengo un vex, tengo un vex, chicos Ok, ya está muerto Ok, viene, viene el de la ballesta Ahí matenlo, ¿quién lo quiere? Ahí viene más de la ballesta Dale, 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 lo mato, lo mato, lo mato Júdate, júdate ¡Pónganse ustedes, pónganse totem! ¡Oh, la verga, mamate! ¡Ay, no jodas! Cuidado, 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 cuidado Te complica, te complica, te complica ¿Te vas, te vas? ¿Quién se está yendo? Yo, yo me fui, pero aquí estoy safe ¿Sale, sale, Ferusca, Ferusca, sale? ¿Ah, se salieron? Eh, sí Nos acorreraron Creo que voy a intentar salir, eh Vámonos, vámonos, ya no ¡Ay, qué paz! ¡Qué buena, qué buena! Me faltaron 34, güey A ver, yo llené uno ya con eso, tipo Es mucho Voy a ver qué queda el totem Si hay algo bueno, regreso A ver, creo que corriendo no... El último toro que me pegó me dio un miedo, güey Yo, 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 yo me tuve que chingar otra noche, güey A ver Nada más, papu Ay, le quitaron el ender chest de aquí Es que son troll, la gente Totem de nutria Ah, es verdad Eh, pasen por sus deditas, eh Ah, pero o sea, te da dos corazones más ¿Eso es como el totem férreo? Sí Ah, o sea, es lo mismo, ¿no? Es algo diferente Y el totem férreo estaba mucho más fácil ¿Qué onda? Oye, no te vayas, no te vayas Tiraste ender pelo Estoy viendo tu directo Sí Conseguiste... Conseguiste... ¿Cómo se llama esto? El... Sí, sí, sí Esa es toda la negrita que conseguiste Sí, en la casa hay más En un cofre de Mictia hay más Y tú tienes uno Entonces creo que si no se completamos ya ¿Vale? ¿Dónde dijiste que hay más? En el cofre de Mictia Hay un cofre en la casa de Mictia Este... En tu cofre tienes uno Y yo... Ahí hay fragmentos de cofre Con oro se puede crecer ¿Y lo agarro o todavía no? Agárralo, tipo, si quieres Es la mochila Ok, entonces Agarro el mío Ya tendría seis Luego dos de Mictia Escúchame Vale la pena ¿Tú quieres revivir a Duxo? O sea, yo quiero Pero el tema es que está muy caro Y otro día pueden poner algo más barato quizás Eh, tipo, tenemos todavía tiempo Para revivir a Duxo ¿Vale? Yo te ayudo a revivirlo Eh, no, hoy día no Hoy día no, es imposible No, hoy no, hoy no Pero tenemos tiempo antes del Bulag Es lo que me refiero Ah, pues sí Igual te digo que Bulag Pues lo gana Duxo Es muy complicado que no lo gane A menos que lo pongan con Hasbic Pero Hasbic lo van a revivir entonces O sea, pero igual Duxo es hasta... ¿Qué estamos? ¿Qué estamos ahorita? ¿El lunes? ¿Martes? Sí, sí Estamos a lunes Literal, tendría que esperar toda la semana No va a tener cosas A ver, Duxo La pechón tenía uno Eh, oro sí tengo Eh, Duxo está en el chat No, Duxo está en directo Lo voy a llamar a decirle pues Qué opina de... De si lo revivimos O... Eh, pues si se va al Gulag O sea, la verdad Porque va a aparecer sin cosas Entonces... No sé, podríamos guardar ese negrito Para hacer una armadura, pues no Eh, Duxo, ¿sigues en directo? Sí, sí, sí Escúchame Eh, te puedo revivir Pero quería preguntarte Si quieres que te revivamos O esperas al Gulag Porque el Gulag yo siento que sí lo vas a ganar Fácil Pero es hasta el sábado No, viernes Y después no tendríamos nada Para darte de armadura Porque estamos usando los lingotes de neerite Para revivirte Entonces... O sea, a ver, igual el Gulag había pensado que aposte en armadura de Rubi Y así se consiguen dos armaduras Podemos apostar la de Rubi Eso está ahí sin nombre ¿Sí lo escuchas? ¿Entendó? Se lo escucho un poquito Sí, sí No lo escucho, no lo escucho, Dando Dale Eh... Pues no sé ¿Cómo ves tú? A ver, si se puede revivir O mañana es un problema Si se va a arriesgar demasiado Pues me reviven La verdad Pero... Porque es que también tengo varias cosas Yo, de los grimes que no me han dado No sé cuáles eran Tipo, al menos de la carrera No sé cuál será Y el premio no me dieron hoy día Entonces tendría cuatro tótems Pero... Sí, estaría bueno Así puedo apostar cuatro tótems El fin de semana El viernes Dale Foto antes de la tragedia Ok ¿Qué onda, Nutria? ¿Cómo estás? ¿Qué? Voy a apostar ¿Tú crees que me toque neerite en el casino? Sí Te doy una A tu suerte, Nutria Toma Y me das lo que te toca Dale Acepta, dale Venga, venga, venga La de la izquierda La de la izquierda Saca, mira, saca Esa, Nutria Vamos, tú puedes Confío en ti Confío en ti Pues ahí está la dedita Juega, juega otra vez Ni te la pensaste Dale, Nutria El vicio, el vicio No, Nutria Me cagaste A ver, Nutria Tira Tira una maquina Dale, dale una dedita Es que yo la di ahorita Y ahora me toca a mí Me toca a mí Uy, fui yo Fui yo, fui yo Cuidado Oh Hey, Destri ¿Qué pasa, Destri? No, yo lo tengo No lo tengo Ah, sí, sí Tengo cuatro No, Destri Pero era de la Nutria No, es mía, es mía Yo me paré No, fue de aquí No, fue de aquí No jodas What the fuck, chat What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso, hermano? Bueno, ya Me da igual Ahorita hierba What? He gastado la suerte De mi vida, weón Mañana me muero En la vida real No